Sabía que esto es algo que a uno le duele y que uno siempre se cuestiona qué va a pasar conmigo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. María Celeste Arraraz cuenta la verdad tras su despido de Al Rojo Vivo. A raíz de que la periodista puertorriqueña de Al Rojo Vivo anunció que la empresa Telemundo la despidió debido a los recortes de personal por el nuevo coronavirus, a través de sus redes sociales la presentadora dio a conocer que después de 18 años ya no formará parte del espacio. Cabe mencionar que habían rumores sobre una segunda razón para su despido. En redes se comentó que después de varias equivocaciones que ha tenido la conductora de Al Rojo Vivo, los altos ejecutivos tomaron la decisión de despedirla. Sobre lo que me ha pasado en las últimas horas, a mis espaldas está el que era hasta hace muy poco, el estudio casero que tenía para presentarles a Al Rojo Vivo, pero como saben ya no estoy con el programa ni estoy con Telemundo. La conductora dejó saber que se encuentra en un momento difícil, aunque su visión en este momento es superarse y no mirar hacia atrás. Antes que nada les digo que estoy bien, dentro de lo que cabe estoy bien. Y digo dentro de lo que cabe porque a nadie le gusta perder su empleo. En mi caso estoy bien porque esto es algo que siempre digo a mis hijos. María Celeste aceptó con gran conciencia el recorte de personal, incluyéndola. Yo entiendo que la decisión que tomó la empresa fue una decisión que la tomó sin ser algo personal y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles. De igual manera confesó que aún tiene un contrato que la liga con Telemundo, donde no quedará desamparada económicamente. No lo tomo como algo que fue contra mí, todavía me quedaba un contrato bastante largo con Telemundo y la empresa me lo va a honrar. Asimismo confesó tener de arranque nuevas propuestas de trabajo. En las últimas horas he recibido tantas llamadas de posibles proyectos que los voy a empezar a analizar la semana que viene. Aunque la periodista prefiere tomarse una semana libre de estrés para pensar y tomar decisiones. Esta semana me la quiero tomar bien tranquila para digerir todo lo que había pasado. Uno tiene que en estos momentos siempre analizar bien por qué pasan las cosas y sobre todo para qué. Sobre los mensajes que ha recibido por parte del público, solo tuvo palabras de agradecimiento. Les quiero dar las gracias a todos ustedes que me han estado escribiendo los mensajes más bellos y más hermosos. Que no tengo suficiente horas del día para leerlos y agradecerlos. Con mucho optimismo, la conductora dejó saber que no es la primera vez que deja un empleo. Y aunque el sentimiento sea diferente, guardará la experiencia de haber pertenecido a una cadena tan importante como lo es Telemundo. Y bueno, esta es la segunda vez en la vida que yo pierdo un empleo. Así que no sabía que esto es algo que a uno le duele y que uno siempre se cuestiona que va a pasar conmigo. Gracias.